Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con nuestra queridísima Ale Gutiérrez y vamos a hablar de nuestra hora del café. ¿Estás lista para conectar con tu cafecito? Claro. Bueno, yo tengo tecito, pero ¿a ti qué te gusta pedir? Las dos. ¿Sí? Me encantan las dos. ¿Pero de qué eres más? ¿De café o de té? Es que, hermana, yo tomo mi café y mi té en todas las mañanas. O sea, al mismo tiempo. Te lo puedo pedir. Así, a dos vasos. Bueno, o sea, al mismo tiempo, pero sí, o sea, generalmente son las dos, te lo puedo pedir. Me tomé mi café en la mañana y ahorita traigo un té. ¿Y qué cafecito te gusta tomar? Americano. ¿Americano? Solo. Sin azúcar. ¡Eres ruda, chica! Ok, ok. Ya ni le pregunto qué bebe, porque seguramente me va a decir que whisky en las rocas. No, seguramente no, pero... Oye, ¿y tecito? ¿Qué tecito te gusta? El que más me gusta es el de menta. Es el más rico, ¿no? Yo también lo opino. Oye, y por ejemplo, si vas a una cafetería, te pides tu americano, ¿y qué más te pedirías? Un latte con leche de almendras. Ok, ¿y te gusta más la leche de almendra, de soya? Sí, no, la de almendras porque es así, como que... Sabe mucho. Sí, un poquito más dulce, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿algún pancito, alguna tortita, algún cuernito? Híjole, no sé tanto de pan dulce, pero sí tengo que elegir un croissant. ¿Un croissant? ¿Y le pones algo de que mermelada o así o no? No, nada, solito, no, mucho peor. Ay, yo, 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 qué rico. Oye, a ver, entonces pláticame, ¿te gusta el croissant? Un cafecito. ¿Qué más te desayunarías ahí en el café? Este, pues un sándwich, así, como de jamón, queso, de soñaca, mate. Ok, ok, y si te lo prepararas tú, ¿qué le pones al sándwich? O sea, yo muy extenso. Pues me gusta mucho calentarlos con mantequilla, eso es como casi infalible para mí. Y, pues, tantito chupote, rajas. ¿Te gusta el picante? Sí, me gusta el picante. Ok, 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 me gusta esta mujer fuerte. Y, pues, ¿cómo sería la otra palabra? ¿Es fuerte? No sería independiente, sería... Este, pues me gustan los sabores fuertes, me gusta que pique, me gusta, sí, todo. ¿Te gustan los quesos fuertes? También. Pero tampoco, sí, es como un intermedio, pero sí, me gustan, o sea, los fuertes. Ok, 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 entonces, ¿te gustan más las cositas saladas? Se puede decir. Ok, y en la cafetería del dicho, porque te va a tocar ir. Sí. ¿Qué te vas a pedir cuando vayas? Un pastel de chocolate. ¡Uy! O sea, también. ¡Qué rico! Siempre que lo veo se me antoja. ¿Ya lo has probado antes? No, pero ya sé cuáles, ya sé cuáles, ya sé qué sabe, entonces sí, 100% un café. ¡Qué rico! Un pastel. Y has escuchado en otras malteadas. Sí, pero no me he tomado una, o sea, sí la he escrito y la he puesto para mis personajes, pero no me la he tomado yo, así que ya, un día. Es que, familia, para quienes no saben, Ale también escribe capítulo para el dicho, entonces ha escrito acerca de las malteadas y del pastel y nunca lo ha probado. No, pero ya me toca. Ya te toca, hermana. Oye, y a ver, si te pides una malteada, ¿de qué sabor? Ay, híjole, de fresa. De fresa. Para la niña, fresa. Teca, 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 teca. Y ahorita copyright, ¿no? Familia, antes de que nos demanden, yo me voy a despedir porque me quiero seguir tomando mi tecito y todo tu cafecito aquí muy a gusto y porque van a empezar a grabar por allá, pero los queremos mucho. Ale, gracias por estar con nosotros y por compartir. Te quiero mucho. Familia, los queremos y recuerda, conecta con el dicho.